En verdad, estamos terminando la semana del Pato Humanizado. Hemos trabajado con distintos organismos del Estado, con la Cámara de Diputados, con mujeres con responsabilidad institucional y también se puso al frente el gobernador de la provincia en una temática que es muy sensible a todas, más en este momento de pandemia, ¿no? Es decir, cómo trabajar en estos momentos cuando la mujer tiene que parir y tiene que venir a veces del interior de la provincia con desconocimiento absoluto de lo que le va a pasar o de qué manera va a poder tener su bebé y esa es una preocupación que nosotros también la tenemos. Por eso nos pareció importante empezar a conversar, empezar a hablar. Hoy iniciamos la semana trabajando por los derechos de nuestras mujeres y dentro de esos derechos está la posibilidad y la posibilidad que tenemos todas de poder tener a nuestros hijos dentro del marco de lo que nosotras decidamos. Así que hoy, junto con el rector, junto con un grupo de mujeres, vamos a estar debatiendo la necesidad también de poder seguir formando a nuestros profesionales, a todos aquellos que están vinculados con la atención de las mujeres en los momentos de los partos para que puedan respetar todos los derechos que tienen, no solamente la mujer, sino también los derechos del niño por nacer. Es una cuestión de actitud y empezarlo a mirar a que estar embarazada no es una enfermedad, estar embarazada no es una patología, estar embarazada es salud. No cualquiera se embaraza, no cualquiera puede tener y creemos que el estado más pleno de la mujer es en ese momento. Por lo tanto, este cambiar de mirar, este cambiar de ver, hace que podamos tener hijos e hijas e hijes mucho más sano y más comprometido con la sociedad. Todo el incumplimiento de estos derechos es violencia obstétrica, es violencia de género. Entonces, por lo tanto, los mismos carriles que tenemos para denunciar la violencia de género, debemos usarla para denunciar la violencia obstétrica. Y pese a que cada mamá, cada persona que nosotros nos comunicamos nos cuenta de su experiencia, incluso los papás también, no hay ninguna denuncia obstétrica acá en nuestra provincia. Entonces, hemos naturalizado tanto, tanto la violencia que ni siquiera nos damos cuenta del maltrato que muchas veces, el mal proceder que muchas veces nos ejercen sobre el cuerpo de la mujer. Vamos a hacer en la casa de altos estudios, que es el lugar donde es el semillero de la formación de nuestros profesionales, tiene un gran valor, porque ese lugar es, ¿no es cierto?, el mejor lugar para poder formar conciencia, poder formar respeto y, obviamente, formar ciudadanos que después van a poder ejercer su profesión desde el derecho y desde, ¿no es cierto?, una mirada mucho más humana. Así que nosotros valoramos profundamente la predisposición del rector. Es una ya unión muy pequeña, acotada, porque tenemos que seguir respetando el distanciamiento social, tratando, ¿no es cierto?, de cumplir con todo lo establecido por la cuarentena, pero también entendemos que son temas que debemos seguir avanzando, discutiendo, porque inclusive en este momento de cuarentena habíamos elaborado un protocolo para que las mamás que van a dar a luz puedan estar cuidadas y sus derechos puedan estar respetados. Así que valoramos inmensamente este trabajo, transmitirle a las mujeres que tienen siempre el derecho de poder elegir la forma, la manera, ¿no es cierto?, que quieren dar a luz, que lo más importante es lo que ellas sienten como mujer, lo que sienten como mamá y que lo puedan transmitir y que las personas que están a la vuelta, que tienen que cumplir una tarea de acompañamiento, los médicos, las enfermeras, las que llevan, ¿no es cierto?, la comida, bueno, absolutamente todo, la pareja, el marido y la familia en su conjunto respeten esa decisión que tiene cada mujer. Si nosotros podemos bajar todas estas ansiedades, seguramente las cesáreas y las prácticas innecesarias en el cuerpo de la mujer van a disminuir y nosotros decimos que tanto la cesárea como el rasurado, como las diferentes acciones que por ahí se generan sobre el cuerpo de la mujer son violencia obstétrica y eso es violencia de género. Entonces nos parece que una manera también es formar a hombres y mujeres y esta es una institución importante para nuestra sociedad con esta mirada, con esta perspectiva. Así que ojalá que pudiéramos, seguramente, vamos a sacar algo en positivo y empezar a mirarnos desde otra manera.